Si no fuera por el látigo que he agarrado yo en este programa hace cuatro años, fue la presión del público y la presión de este programa los que le hicieron a usted hoy estarle cantando a la libertad. Nos trae noticias de Lenier. Lenier que sigue abarrotando los lugares. Así mismo, después de las polémicas que hubo en agosto por la ida de Lenier a Cuba y todo el tema, este fin de semana hice un concierto y volvió a llenar el concierto. Entonces a la gente realmente sigue abarrotando los conciertos de Lenier. Con las imágenes que hay del concierto, realmente la gente está enloquecida con él.